De pronto, nos sentimos desesperados y desprotegidos de saber qué hacer, frente a la montaña de problemas que tenemos y que algunas veces son causados por nosotros mismos, y en algunas ocasiones por enfermedad o algo que por accidente nos pueden desventar. Y sufrimos y nos desesperamos. Quizás acudimos a amigos o familiares que aunque quisieran, por lo regular, no pueden ayudarnos. Y como último recurso, acudimos a Jehová o Yahvé o cualquiera que sea el nombre que le demos a nuestro Dios. Él es el mismo Dios, amoroso, que primero nos da consuelo y después nos guía a las puertas abiertas, que nosotros no miramos porque tenemos los ojos enfrentados por el enemigo. El cual, Dios con su enorme poder, retira de nosotros para que pronto esta tormenta termine y vuelva a salir de nuevo el sol. Estos versículos de la Biblia, elegidos cuidadosamente para ti, lo comprueban. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues sé de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres de Hermón, desde el monte Mizar. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será sacudida. Dios la ayudará a romper el alma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo. No teman. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. En la casa de mi padre hay muchos moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. No temas, Pablo. Has de comparecer ante el César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me ha dicho. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación procede de mí, declara el Señor. Humíllense. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien aventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bien aventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bien aventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bien aventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bien aventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Porque por la fe andamos, no por vista. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestro cuerpo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte. Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Me rejocijaré en el Dios de mi salvación. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo liberaré. Lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará, y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida, y le haré ver mi salvación. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio. Al Altísimo, por tu habitación, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Pues bien, como escucharon en estos versículos, si confiamos en la palabra de Dios, no les puedo decir que no habrá tormenta, pero de la mano de Él las pasaremos con un suspiro. Amén. 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 Amén.